Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista del blog, Salud Funcional. Bueno, hoy inicio este nuevo formato de post con una entrevista con un compañero, amigo y profesor también, Xavi Cañéas. Xavi Cañéas es experto en psiconeuro y neurología. Actualmente se está especializando en la salud física y emocional del niño. O sea que para todos aquellos padres y madres que os interese la salud de vuestro niño o todas aquellas parejas que queráis ser en el futuro padres y madres, esta entrevista es imprescindible para vosotros y vosotras. Porque descubriréis varios factores a tener en cuenta para mejorar la salud de vuestros hijos. Bueno, Xavi Cañéas, a lo que tengo que agradecer hoy y que esté aquí con nosotros. Es un privilegio tenerlo aquí porque veréis que tiene muchos conocimientos, muchísimos y seguramente necesitaremos muchas horas para poder hablar de todo lo que él sabe y ha ido durante todos estos diez años, ha ido descubriendo, ha ido investigando y que ahora está aquí hoy y gratis para darnos sus conocimientos. Bueno, Xavi Cañéas es codirector de Regenera y codirector del curso de Psiconeuroinmunología clínica. Creo que es en mayo, Xavi, que tienes que dar un seminario sobre este tema especial. En mayo y este seminario, sí. Muy bien. Y aparte de esto, Xavi, hace poco, junto con su mujer, han fundado Batera Laboratorio Emocional. ¿Por qué Xavi fundas esta, creas esta empresa o este...? Es una iniciativa, es un proyecto con mi mujer. Mi mujer, hasta hace año y medio, era abogada y... Bueno, colgó la toma y se dedicó a lo que le apasiona. Y lo que le apasiona es la educación emocional de los niños. Todo esto viene porque, pues ahora da unos dos años o dos años y medio, dos años y medio, que tuvimos a nuestra hija, Martina, y... Y el nacimiento de nuestra hija nos hizo... nos hizo cambiar nuestra visión de ver el mundo, de ver la vida y de querer entenderla. Sobre todo de querer entenderla. Y me dedico a la salud desde hace años, pues de... de procurar darle la máxima buena programación. Creo que hablaremos un poco de programación. Sí. La máxima buena programación, la máxima salud, tanto a nivel física como a nivel emocional. Por eso, pues hace unos meses formamos esta iniciativa de Batera y que la verdad está siendo... está siendo un éxito y está con muchísima inclusión. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, Charly, si te parece, toda la parte de Batera para que nuestros... Bueno, nuestros seguidores del blog puedan saber qué es, lo dejaremos para último y empezaremos hablando de un tema muy importante para la salud del niño, que es la microbiota. Sí. ¿Qué nos podrías decir acerca de la microbiota? Así, palabras sencillas para que todos sepamos qué es. ¿Qué es la microbiota? Ah... sencillo no es. Porque la verdad es que sabemos, aún sabemos muy, muy poco sobre la microbiota intestinal. Hablamos de microbiota intestinal, porque es el intestino donde radica la mayor parte de la microbiota. Ah... la microbiota podemos definirla como un conjunto de bacterias que conviven con nosotros. Y... y es interesante el nuevo concepto, ¿no? Porque somos cien veces más bacterias que células. Somos cien veces más bacterias que células, ¿eh? Somos cien veces más bacterias que células. Significa que podríamos tener la definición del ser humano y decir que el ser humano es un conjunto de células, pero aún más el ser humano es un conjunto de bacterias. Sí, 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 sí. Y en este conjunto, si... si el conjunto se lleva bien, todo va bien. Y si el conjunto se lleva mal, empiezan los problemas. Bueno. Podríamos decirla... definir que la microbiota es ese conjunto de bacterias que reside con nosotros. Muy bien. ¿Este conjunto de bacterias donde se encuentran? Como te he dicho, sobre todo en el intestino. Ajá. Además, en todas las capas mucóticas de... de... que nos componen. ¿Qué, qué, 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 qué capas mucóticas? Las barreras físicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, no es el intestino, es una barrera física, es una capa mucótica. El pulmón, es una capa mucótica. La piel, no deja de ser una mucosa. Los oídos son mucosas. Los ojos también son mucosas. Donde más radica es el intestino, pero estamos envueltos todos nosotros, somos bacterias. O sea, evidentemente que no las vemos. Están dentro, ¿eh? Muy bien. ¿Qué funciones tiene la microbiota o las bacterias en nuestro cuerpo? Las funciones de la microbiota son múltiples, muchísimas, ya incluso pues tampoco sabemos hasta dónde puede llegar. Para definirlo, podríamos decir que la microbiota tiene funciones de absorción de nutrientes e incluso de fermentación de ciertos nutrientes, porque la microbiota tiene la capacidad de fermentar la fibra de los nutrientes que nosotros comemos. Y dependerá de qué fibra pues se proliferarán unas bacterias u otras que harán los productos que sean más buenos o menos buenos. Tiene funciones de inmunotolerancia. Esto quiere decir, inmunotolerancia, quiere decir que tiene una relación directa con el sistema inmunológico. Totalmente. Podemos decir que la función de nuestro sistema inmunológico, puedo decir y creo que hoy día y con evidencia científica, que significa que el sistema inmunológico realmente depende de la función de la microbiota intestinal. Otras funciones que tiene la microbiota es, en ese sentido, la defensa, es decir, luchará contra patógenos, luchará contra bichos malos, contra virus, bacterias que no son buenas, contra bacterias que no son buenos, por ejemplo, conocemos cuantas personas, sobre todo más mujeres, que sufren cándidas, que son proliferaciones del hongo de la cándida, y puede haber un problema en el sentido de que no tenemos suficientes bacterias buenas que nos protejan de esa cándida, crecer. Entonces, nuestra cándida sea mala, porque tiene su función, lo que pasa es que cuando la dejas crecer, todos sabemos los problemas que dan. Claro, es decir, cuando la microbiota está débil, entre comillas, estos patógenos que en principio no deberían producir síntomas negativos, en este caso los pueden producir. Y una función, yo creo que espectacular de la microbiota, una función que creo que va a cambiar muchos paradigmas en la medicina, es la función de la señalización al cerebro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Me emociona hablar de esto porque descubrir estas cosas que ya están corroboradas, son ideas que quizá en 2006 empiezan a surgir, quizá un poco antes. Entonces, en 2014, estamos hablando de la actualidad total, tenemos que hablar de actualidad, porque los estudios avanzan y tenemos que avanzar para mejorar la salud de la gente. Entonces, tenemos que hablar de 2014. Podemos definir que la microbiota puede regular los neurotransmisores a nivel cerebral. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, si tengo una inflamación en mi intestino por una desregulación de esta microbiota, desregulación podríamos definirla como disbiosis, ¿ok? Si hay una disbiosis, los propios productos de las bacterias malas pueden producir cambios en la formación de serotonina o en la formación de toamina, es decir, en la formación de hormonas que nos dan vitalidad para buscar o que nos dan tranquilidad y felicidad o que nos dan ganas de vivir. Es decir, que podríamos decir que, y lo hemos seguido oyendo, muchas veces, que la salud de nuestra microbiota o la salud de nuestro intestino puede regular nuestra conducta. Es decir, que hay una relación directa entre salud intestinal y emociones. Esto es, esto es, esto es evidencia científica. Esto no, no, no se lo ha inventado nadie, porque sí, esto es evidencia científica. O sea, que para gente que tenga un problema emocional, así que ansiedad, depresión... Hay que ver y hay que mirar cómo funciona el trato digestivo y cómo está formada esa microbiota intestinal, porque va muy, muy lejos este concepto. En uno de los estudios de Charles Rizzo y Andy Miller, que tuve el placer enorme de que me diera en clase, fueron profesores míos en el máster, en psicología clínica, ya empezaron a decirlo, esto en el 2006. Yo recuerdo cuando en el 2006 en clase dijeron que la salud emocional pasaba por la barriga, por la salud de la barriga, que neuropsiquiatras digan esto, yo sinceramente aplaudí, aplaudí. En 2013 tengo que volver a aplaudirlos porque los estudios siguen corroborando esto. Xavi, has comentado antes la función de inmunotolerancia. Sí. Esto quiere decir que, aparte de que el intestino tiene una relación directa con nuestras emociones, también tiene una relación directa con nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Sí. Es decir, que todas, amigabitis, rinitis, alergias, pueden tener una relación directa con la que no viene. En 2005, 2006, quizá me equivoco de año, se publica en la revista, una revista muy impactante en pediatría, un estudio donde relacionan casi todas las enfermedades o trastornos de la salud en nuestros pequeños, radica en la función del intestino y en su permeabilidad. Me explicaré. Me explicaré con un poco de emoción, porque soy papá y actualmente estoy más en contacto con muchos niños. Y ver niños que tienen dermatitis, dermatitis atópica, y ver niños que constantemente están con bronquitis, y ver niños que están con otitis recidivantes, y con todo el boom de las itis, yo le llamo el boom de las itis, y tener conciencia de que eso es normal, me pone enfermo. Eso a mí me enferma, porque eso no es normal. Es decir, ¿cómo puede ser normal que un niño con cuatro años tenga toda su piel inflamada? Eso nunca puede ser normal. Entonces, ¿cómo puede ser que un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en 2011, muestra como los países industrializados aumentan un 30% en los últimos años la dermatitis atópica y las patologías atópicas? ¿Qué estamos haciendo para que estas patologías empiecen a ser normales? Eso es duro, decir que eso es normal, porque el niño sufre. Y eso tiene que ver con la función de la microbiota y el intestino. En ese estudio que te comentaba, en la revista de pediatría, hace mucho hincapié en la permeabilidad del intestino. ¿Y es la permeabilidad del intestino? La permeabilidad del intestino, vamos a hacer como una metáfora. El intestino no deja ser como una muralla, con capacidad para dejar entrar a los buenos o a los nutrientes y no dejar entrar a los malos. Por tanto, hace una muralla, hace una barrera. Si esa barrera funciona bien, mi riesgo a inflamarme es leve. Si esa barrera, si imagínate que una compuerta de una muralla está rota o no cierra bien, pueden colarse a cosas que no deben. La permeabilidad del intestino es la capacidad de sello que tenga el intestino o de permeabilidad que tenga el intestino. Por ejemplo, me refiero a un aumento en la permeabilidad del intestino, dejará pasar muchas cosas que quizás no deben pasar. Una disminución en la permeabilidad del intestino, seguramente se le refirirá a tener más salud. ¿Has comentado antes el tema de la disbiosis intestinal, que esto sería distinto a permeabilidad intestinal? Y día a punto, porque hay bacterias intestinales que proporcionan estabilidad a la barrera. Por tanto, no podemos diferenciar bacterias por un lado, permeabilidad por otro. No, no, las bacterias proporcionan permeabilidad, aparte de otras cosas, pero las bacterias son una gran defensa para esa permeabilidad intestinal. Exacto, entonces tener un buen equilibrio entre las bacterias intestinales permite que no haya esta permeabilidad. Correcto. Entonces, ¿puedes repetirme qué problemas puede conllevar el hecho de tener una permeabilidad intestinal? Es decir, que el intestino no se vea, o así me resulta. Eso sería como muy largo de contestar, porque podríamos decir que un gran tanto concepto de las enfermedades del día radican en la función del intestino y de nuestra microbiota. ¿Y el tema de niños? Si hablamos de niños, podemos tener desde... Mira, si hablamos de niños lactantes, cuando hablamos de la típica y cada vez más común mastitis, que es la inflamación de la mama y que eso en muchas ocasiones hace abandonar la lactancia materna, no deja de ser una disbiosis. Es decir... Una disbiosis, un cambio de bacterias y una inflamación por esas bacterias. Entonces, ¿un problema de mastitis podría tener una relación directa con el intestino? Protundamente sí, descrito en 2012. Ya está la opinión con evidencia científica. Esta información es muy interesante para todas las aquellas mujeres, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque cada vez hay más. Más problema, cólicos. ¿Los cólicos pueden tener que ver con la microbiota intestinal? Sí. ¿Pueden tener que ver con otras cosas? También. No estamos diciendo que solo sea eso. Pero es una parte muy importante. Si vamos más allá, dermatitis, todas las patologías atópicas tienen que ver con la microbiota intestinal. Está descrito que la diabetes tipo 1 tiene que ver con la función de la microbiota intestinal. ¿Diabetes tipo 1? ¿Diabetes tipo 1 tiene una relación con...? E incluso la diabetes tipo 2 en adultos. Lo que pasa es que la diabetes tipo 1 que vemos en muchos casos, y cada vez hay más casos en ya en niños pequeños, tiene que ver, ya se empieza a ver la relación con la microbiota intestinal. Porque veremos, o lo explico ahora, es la microbiota intestinal regula los procesos metabólicos. Por tanto, regula los procesos de insulina, de glucagón, de una serie de hormonas que regula el metabolismo. Entonces, tiene esa relación. Todas las inflamaciones por itis de las mucosas, otitis, faringitis, bronquitis, todas las itis que quieras, tienen que ver, pueden tener que ver, y en muchos casos tienen muy impacto, con la función de la microbiota intestinal de los pequeños. Es súper interesante, Xavi, conocer esto, porque de hecho son enfermedades muy comunes, ¿no? Muy comunes que encuentras en niños, como tú bien dices, que se normalizan, ¿no? Y es algo tan importante a ver, entre comillas, simple, el hecho de decir es que seguramente el intestino es el que es el padre y la madre de estas enfermedades, ¿no? Me he dejado a una muy grande, pero es la alergia. A ver, ¿qué? ¿Cuántos niños tiene la alergia hoy día? Muchísimas. Yo mismo soy el exalérgico. Yo también como exalérgico. Eso es muy común. Y has dicho antes una cosa también muy interesante, Xavi, que el hecho de tener una buena flora intestinal de pequeño también te programa, te programa, esta palabra, ¿eh? Que es tan interesante para nosotros, la usamos mucho, te programa en un futuro, ya, de adulto, ¿no? Bueno, en un estudio publicado en el año 2014, este mismo año, la revista Clinical Previews of Microbiology tiene una imagen espectacular que, te la voy a definir, la imagen es de permeabilidad del intestino desde antes de nacer, que ahora hablaremos un poco de eso, sobre todo la primera infancia, incluso hasta la adolescencia, junto con tener la máxima diversidad de microbiota intestinal, programa, literalmente programa para ser más susceptible a enfermar en el adulto. Lo que estoy diciendo sé que puede chugar un poco y puede ser, no sé, algo como, ¿qué me estás contando? Lo siento, en el 2014 de evidencia científica, eso lo sabíamos de Joaquín hace años, pero es que está corroborado. La programación de pequeño marca la salud en el adulto. Hay un estudio interesantísimo hecho en Filipinas hace cuatro años, donde miran un grupo muy amplio de adultos y los someten a estrés, entonces ven que hay adultos que, frente a estrés, miden una proteína, la proteína C reactiva, es un marcador inflamatorio, entonces, frente a estrés hay adultos que se inflaman, aumentan la proteína C reactiva, y hay adultos que, frente a estrés, no se inflaman, ¿cómo puede ser que unas personas puedan tolerar el estrés sin inflamarse, a tolerar el estrés sin inflamarse? El estudio está relacionado con las personas que no se inflaman con estrés, tuvieron contacto con microbios en los primeros años de vida. ¿Qué significa eso? Seguramente, pues, tuvieron contacto con microbios de la madre, parto vaginal, mamaron, comieron cosas un poco más sanas, quizás, o tomaron algún probiótico, o se ensuciaron jugando, o que hoy día, en evidencia científica está la hipótesis de la higiene, estamos muy higienizados, no nos dejamos ensuciar a los niños, y quizás eso es un poco interesante de poder, bueno, poder ensuciarnos, sí, en contacto con el medio que nos une. Entonces, va tan a ir que la programación, resumiendo, la programación del microbiote de permeabilidad intestinal, marca la capacidad y la predisposición a enfermar el adulto, e incluso de cómo tolero el estrés cuando soy adulto, si me inflaba o no me inflaba. Súper interesante. Muy interesante. Súper interesante. Entonces, esto explica por qué, por ejemplo, hay personas, como tú bien dices, que pueden llevar hábitos de vida no tan saludables, pero que, pues, su salud va naciendo, no se resiente tanto como quizás otras personas que sí, ¿no? Exacto. Y entonces, comentas que los factores de nacimiento por parte o no, por parto o no, también los nueve meses, supongo, de vida en el útero, cómo es este hábito de vida, también es importante. Tocas un tema y me tocas la fibra. Porque el doctor Barker, en los años 80, muestra o crea concepto de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Y él hace muchos estudios y ve que lo que pasa en el útero programa para el adulto. Va tan lejos, va tan lejos. Y ya llevamos mucho tiempo leyéndolo en ciencia, pero hay que decir también, hay que darle un poco de paz, que no porque el embarazo haya sido malo voy a tener una salud pésima. Se trata de predisposición. Voy a tener quizá una predisposición a enfermar antes, pero tenemos una infancia donde podemos reprogramarla. Y eso es súper interesante. Porque podemos reprogramar, por ejemplo, el estrés que hubo en el embarazo, podemos reprogramar los problemas metabólicos que pudo haber en el embarazo, etc. A nivel de la microbiota, es interesante porque el papel de la microbiota durante el embarazo cambia ese microbiota y cambia para abastecer de nutrientes al revés. O sea, la microbiota de la madre, la flora de ingestión de la madre, va cambiando para dar el mejor ambiente posible al revés. Correcto. Esto es súper interesante. Estudios son muy recientes y hay que leer más, hay que investigar más. Pero vamos más allá, porque el último mes del embarazo es cuando, me encanta como le llaman en ciencia, se produce el tráfico de bacterias. Es súper chulo este nombre. El tráfico de bacterias significa que las bacterias del intestino de mamá, por células del sistema inmunológico, a través del sistema linfático, llegarán a la mamá. En otras palabras, el último mes del embarazo ya se programa que la leche materna tenga ciertas bacterias que serán claves para programar el sistema inmunológico del futuro lactante. Es sorprendente, ¿no? Ahí hay que ver el uso de antibióticos en los últimos meses del embarazo, si son tan buenos o no son tan buenos. Con eso no quiero posicionarme en decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Simplemente dejar la pregunta de quizá nos tenemos que plantear cosas así. Ahora vamos ahí, Xavi. Mi pregunta. Hemos hablado de la microbiota, también de otros aspectos, pero sobre todo que la microbiota es una... son oscilares, ¿no? Para montar la casa, para montar el palacio. ¿Qué podemos hacer para mejorar o dar una estabilidad, una salud, una estabilidad a nuestra... o a la flora intestinal del niño, a la microbiota del niño? A poder ser, nace por un parto en atlado, es decir, un parto vaginal. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace traga flora bacteriana, flora de la mucosa, de la vagina de mamá. Eso ya es un primer input de programación. Aún así, en ciencia se está debatiendo actualmente si la programación ya... si el intestino del bebé ya tiene bacterias o no. Siempre hemos creído que es estéril, nacemos estériles, siempre se ha creído esto. Hoy día, hoy día, 2013, 2014, se está debatiendo porque se encuentra en el meconio, en las primeras veces del bebé, y así se intenta encontrar bacterias. Por tanto, podemos decir que, a nivel de evidencia científica, se está comprobando que la programación de bacterias ya se tiene en el útero. En el útero, ¿eh? Eso es súper importante. Súper importante. Después, nacimiento por parto vaginal producirá más diversidad de bacterias. Mamá, la teta de mamá, esto producirá bacterias, como hemos dicho, por ese tráfico de bacterias, que eso también es bastante nuevo, siempre es bastante nuevo. Antes se creía que el bebé mamaba las bacterias de la piel del pezón y de la propia contaminación de la saliva del niño. Eso es la hipótesis antigua. Hoy día, la hipótesis que se está corroborando cada vez más, que es ese traspaso, ese tráfico de bacterias ya del intestino de mamá del último mes hacia la teta, hacia la leche materna. Mamá, parto vaginal, predispone ya una buena microbiota, siempre y cuando mamá, como bien, y esas cosas, también hay que decirlo. Claro, aquí te iba a preguntar. Entonces, si la microbiota es posible que haya en el útero, puede haber una comunicación entre madre y bebé, la salud de la madre es importante. Es clave. Es clave. Entonces, nos queremos cumplir. Tanto físicamente como emocionalmente. Eso es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Muy bien. Chavi, sí, has dicho, ¿qué podemos hacer? Has dicho, a un nivel de útero hay una comunicación entre bacterias, un parto, si puede ser natural, es decir, por el canal vaginal. Puede ser mamar. ¿Mamar? ¿Cuánto tiempo es? Lo que dicen las recomendaciones oficiales, dicen que un mínimo de seis meses, y aquí hay mucho debate, y aquí yo no quiero entrar en debates, y yo digo, mi recomendación, eso no es ciencia, es mi propia experiencia, es cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. ¿Qué más cosas? Claro, la introducción de los nutrientes, qué tipo de nutrientes van a hacer proliferar bacterias. Con eso sí que quiero hacer un pequeño hincapié. Antes de hablar de la introducción de los nutrientes, de los nutrientes, que es, si para salvar la vida hay que nacer por cesárea, y si no podemos dar una mar, porque hay una mastitis, y se sufre muchísimo, no pasa nada. No pasa nada. No machaquemos a las mamis, porque eso es muy duro. Hay que dar conciencia de que eso es muy bueno. Y si se puede, perfecto. No hacerlo porque no, pues yo no estaría de acuerdo. Pero hacerlo, hacer una cesárea, porque hay que salvar la vida, por favor, hace una cesárea. Sí que cambiará la microbiota, porque, fíjate, cogerás microbiota de la piel de mamá. Entonces, la programación es distinta, pero se pueden hacer muchas cosas. Entonces, demos paz. El mensaje de verdad es paz, por favor. El siguiente punto, que es la introducción de nutrientes, es depende de qué nutrientes va a estimular la producción de ciertas bacterias u otras. Eso depende mucho de la fibra que introduzcamos. Si es fibra soluble o fibra no soluble. Insoluble. La fibra soluble, podríamos hablar de, o lo digo al revés, la fibra insoluble, que es la que más conocemos, porque siempre tenemos que comer mucha fibra insoluble, de cereal, porque eso hace y de bien, porque aumenta el bolo y demás, ¿no? Seamos conscientes de lo que estamos diciendo, porque hay mucha evidencia científica sobre la fibra insoluble, sobre la fibra insoluble de cereal. Hay que ir, no hay que ser tajantes, porque no sabemos tanto. Hay que, el mensaje tiene que ser un poco más, más plano. Entonces, nutrientes como, por ejemplo, tubérculos, o como una calabaza, es fibra soluble, hará proliferar bacterias buenas. Bacterias buenas que son las bacterias que van a producir un tipo de ácidos grasos que son de cadena corta, como es el propionato, el acetato y el butirato. Y estos ácidos grasos tienen muchísimas funciones para regular el metabolismo del niño. Del niño y del adulto, que no deja de ser tratamiento también para el adulto. Entonces, hay que introducir los nutrientes de forma coherente. En el estudio que he hecho, las recomendaciones oficiales en la introducción de los nutrientes, y lo digo muy tranquilamente, no hay evidencia científica en estas recomendaciones oficiales. No hay evidencia científica. Yo lo que hago hecho es en el estudio de la fisiología, en el estudio de la microbiota, pues proponer una introducción de los nutrientes un poco más coherente. y simplemente para que no se alargue, seguramente, lo mejor sería introducir ciertos tubérculos o ciertas verduras, una calabaza. Siempre sería mejor introducir esto que la recomendación oficial, que es una introducción con cereales. Ok, has comentado el nivel de alimentación, cuando el bebé deja de mamar, o, o, o no sé si sería mejor dejar de mamar y comer, o combinar, mamar, comer... Sí, se puede combinar. Fantástico. Fantástico, eso es. La madre de ella. Entonces, los alimentos deberían, has dicho, los más idóneos serían fibra soluble, alimentos de fibra soluble, un ejemplo, tubérculos, has comentado, calabaza, calabaza, panahoria, zanahoria dentro de los tubérculos, otra tubércula, yuca, es un nivel... Yucca, es una variedad de tubérculos. y hay una fruta también que tiene fibra soluble, el plátano, es bastante interesante, el mango, tiene fibra soluble, también hay verduras y frutas que tienen fibra soluble, por ejemplo, las brásicas, las coles, tienen fibra soluble, entonces, eso sería introducirlo un poquito más tarde, o, por ejemplo, las espinacas, introducirlo un poquito más tarde, y jugando, introduciendo, introduciendo con inmunotolerancia, es decir, un nutriente cada tres días, para que no hablan canciones, bueno, da coherencia, aquí, maldito y al cabo, es... da coherencia. y has comentado los ácidos grasos de cadena corta, la fermentación por las bacterias de este tipo de fibra, incluye estos tipos de ácidos grasos de cadena corta, el topionato, el acetato, y el putilato. ¿Y qué alimentos podríamos comer para tener estos ácidos? La fibra soluble, la propia fibra soluble, producirá fermentación en las bacterias, bacterias buenas, que tuvieran estos ácidos grasos, perfecto. Y esto regulará muchos procesos. Por ejemplo, la leche materna se adivina el ventilador. Ajá. Entonces, eso es súper interesante. Muy, muy interesante. Perfecto. Vale. Entonces, hemos comentado alimentos, y con esto, el mamar y alimentos, tendríamos una muy buena microbiota si le lleváramos bien al cabo. Sí, sí. Muy bien. Eso es bastante interesante. Muy bien. Un pequeño énfasis, has comentado antibiótico. Sí. El antibiótico. ¿Qué deberíamos hacer si nuestro niño tiene que tomar un antibiótico? ¿Qué hacemos? ¿Qué solución podemos dar para que no sea tan perjudicial para nuestra flora intestinal? Porque, como has dicho antes, el antibiótico mata bacterias malas, pero también mata, desgraciadamente, bacterias buenas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es un tema muy interesante, el tema de los antibióticos. En 2011, Martin Blaser titula un estudio en la revista Nacho Stop Killing of Bacterial, of Beneficial Bacterial, que quiere decir, paremos de matar a las bacterias buenas, paremos de matar a las bacterias buenas. Dar un antibiótico, si es necesario, hay que dar un antibiótico. No voy a decir que no, porque salvar una vida es prioritario y el antibiótico salva vidas. Hemos arreglado muchas cosas en la introducción de los antibióticos. A la vez que el abuso de la toma de antibióticos también produce patología. Entonces, Martin Blaser en esta revista tanto impacto es lo que quiere decir. Cuando tomamos antibióticos, como muy bien dices, que matamos lo bueno y lo malo. Eso no es muy bueno. Es bueno porque matamos lo malo, pero no es muy bueno porque matamos lo bueno también. Entonces, algo que podemos realmente hacer es utilizar probióticos. Entonces, repoblar con probióticos cuando tomamos antibióticos sería una solución bastante interesante. Que hay que decir que en 2005 sale un estudio muchísimos, muchísimos, un grupo muy amplio en tres hospitales en Estados Unidos y miran cuándo es mejor dar un probiótico. Y la conclusión realmente es que es mucho mejor tomar el antibiótico con el probiótico que tomar el probiótico después del antibiótico. Sería un poco así, ¿no? Es decir, si el antibiótico matará la propia bacteria. Se han dado cuenta que la proliferación de anaerobios facultativos, es decir, bacterias patógenas, las controlas más si el probiótico está desde el minuto cero. Entonces, la recomendación sería tomar el probiótico desde el minuto cero y después. Muy bien. Eso sería interesante como herramientas si tengo que tomar un antibiótico, no pasa nada, pero demos probiótico. Demos probiótico. Perfecto, muy bien. Muy bien, Charlie. Y ahora nos vamos también a la salud, pero una salud emocional. hemos hablado al principio de esta iniciativa que tu mujer y tú pues habéis creado y que seguramente tendrá muy éxito. Ya lo está teniendo y... insuficientes de hacer. Entonces, hagamos una relación directa, Hemos hablado de la microbiota que, como has comentado antes, hay una relación directa con el cerebro y ahora también incluís esta iniciativa de, no sé si se le podría decir, enseñáis cómo educar al niño, cómo se tendría que educar. Aunque me gusta que me utilizas la palabra educar. Personalmente, me gusta más la palabra criar. Pero, bueno, tampoco entremos en filosofías. Si educamos emocionalmente, me gusta mucho la palabra educar. ¿Ok? Actualmente, Kim, la iniciativa patega y la ilusión que mi mujer y yo hemos tenido y, como te he dicho, todo surgió del amor hacia una hija, va enfocado a entender y a divulgar y a enseñar educación emocional. La educación emocional sale de la inteligencia emocional. Y eso es un poco nuevo. La verdad es que es bastante, bastante nuevo porque en los años 90 Sado, Belli, Mayer, unos psicólogos citan, ¿no? Por primera vez qué significa inteligencia emocional. Que le podríamos decir como la capacidad de identificar, de conocer y de comprender lo que siento a nivel emocional y empatizar con lo que sientes tú o lo que siente el otro. Eso es inteligencia emocional. Daniel Goleman en el año 95 sale en el libro que lo ha hecho que lo ha hecho muy famoso y que está muy bien. La verdad es que recomiendo muchísimo el libro de Goleman. Y a partir de aquí esto empieza a ser un boom muy grande, ¿no? Empieza a ser un boom muy grande. Porque cada vez vemos que la importancia de la educación emocional en los niños en los estudios. Tú puedes tener un coeficiente intelectual en un niño muy alto pero emocionalmente muy bajo. quizá hay que romper ya el paradigma de dejemos o complementamos, no sé cómo decirlo para que no suena muy drástico. Sí, ya complementemos un poco lo que es la información cognitiva con la información emocional. Hoy día aquí no puede ser que un montón de jóvenes con 18 años que les toquen la universidad y no saben qué estudiar. No saben qué carrera coger o cogen una ahí y cambian porque no se sienten. Eso es un síntoma de falta de la educación emocional. Y cuando nosotros hacemos este proyecto lo digo así emocionado porque para entender lo que siente el niño hay que ponerse desde el punto de vista del niño. nosotros nos quejamos de que hay mucha crisis y lo pasamos para tal porque la población está pasando horrible con tanta crisis y tantos políticos y cosas que yo no entiendo disculpen en un tramo de cosas así. si nosotros nos quejamos de ese estrés no tiene nada que ver con el estrés que sufre un niño cuando tiene miedo por primera vez. Eso es empatizar. Ponernos en el sitio de niño y ver qué siente ese niño y enseñarle que el miedo no es malo que la tristeza no es mala que son emociones. Noemí, mi mujer ha empezado en una escuela en una guardería en Chilón hacer talleres de educación emocional con niños de dos años y que eso es muy importante es interesante los niños se separan en dos grupos de dos años los dos años más pequeños y los dos años que son de dos a dos y medio y de dos años y medio a tres esos son los grupos serían los dos años más grandes y los dos años más pequeños. Lo que es increíble es que los niños de dos y medio a tres cuando Noemí les hace expresar el miedo y la tristeza no quieren no quieren porque dicen que eso es malo ¿y eso ya con dos años? con dos años y medio eso es es terrible los niños de dos a dos años y medio aún la expresan pero sobre todo dicen que tienen mucho miedo a la oscuridad bueno está bien pero cómo puede ser que en medio año que estemos llegando a los tres años ya no queremos saber nada de la tristeza y el miedo el miedo es mal la tristeza es mal no hay que saber gestionar eso hay que dejar de decir no llores hay que decir no tengas miedo mi hija cuando cuando paseamos y veo un conocido por la calle tiene vergüenza y se esconde debajo detrás de mi pierna eso a mí me me hace mucha gracia porque a veces familiares o amigos dicen ay no tengas vergüenza mi hija tiene la vergüenza más bonita del mundo deja de tener vergüenza y vive que es muy bonita esa vergüenza que no pase nada porque después pasa pero esa vergüenza nos mata y eso enseña a tomar decisiones cuando somos mayores a enseñar lo que significa la emoción como algo normal la emoción Antonio Antonio Damasio escribió un libro que es el error de Descartes a ver Descartes nos ha enseñado muchas cosas yo no voy a ver el descarte ni mucho menos pero Descartes decía pienso luego existo y me permite decir siento luego existo siento luego existo no pienso luego existo si hablamos de neurociencia quizá me estoy mirando un poco si hablamos de neurociencia la parte del consciente John Bach los estudios de John Bach que es un psicólogo impresionante los estudios que tiene cita como el consciente trabaja con mucho con 64 bits y muestra como el subconsciente trabaja con 11 millones de bits no podemos pasar todo por la razón porque es imposible neurológicamente es imposible nuestras decisiones estuvieran ya tomadas enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones correctamente permitiendo emociones eso es la tega la tega tiene dos puntos muy fuertes que la educación emocional tiene que ver con con responder a las necesidades emocionales no académicas batería van pasando allá y las necesidades emocionales también en casa los padres somos los que criamos a nuestros hijos a todos los niveles y sobre todo a nivel emocional con eso no estoy diciendo que la escuela no sea buena independiente que no vamos estoy diciendo esto hay que aprender cognitivamente y sobre todo emocionalmente y los padres somos padres tuvimos la decisión de ser padres hay que mojarse hay que mojarse y la segunda ítem tan grande que tiene la tega es tener en cuenta la parte psiconeuro inmunológica del niño lo que hablábamos como está la microbiota del niño como podemos ver niños aquí que cuantos niños vienen en consulta diagnosticados de alergias y eso es empírico no lo he visto en ningún estudio pero me estoy notando muchísimos niños la gran mayoría de adultos que también tienen alergias hiperresponsables hiper exigentes hiper rígidos tiene algo que ver tiene algo que ver una conducta de máxima responsabilidad de máxima exigencia de máxima rigidez el carácter no se hereda el carácter se aprende y se aprende de papi y de mamá de ahí se aprende aprendamos a educar emocionalmente a nuestros hijos aprendamos que tienen que comer que importancia tiene la microbiota en este niño para decirle llorar pues si estamos tristes porque no podemos llorar me gustó una frase que me dijiste Xavi de cuando se dice eso son cosas de niños esa frase me pone me pone enfermo me pone enfermo como va a ser síntomas los niños tienen síntomas por ejemplo que buscan atención y si buscan atención por ejemplo muerden o pegan evidentemente que la interacción con los niños llegará a muchas cosas pero que constantemente haya ese síntoma de que me está mordiendo me está pegando que ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? no son cosas de niños pongámonos en el nivel del niño y entendamos el mundo como lo ve el niño solo así entenderemos a nuestro hijo o sea ponerse a su altura a la altura de la visión del niño que está creciendo y aprendiendo el niño Kathleen Puget todos conocemos el nivel de asombro que tiene el niño es enorme no lo que tenemos permitemos permitemos que que ese asombro salga que ese asombro salga que se divierta y que aprenda que llorar cuando estemos tristes es sano porque papi y porque mami cuando están tristes también lloran y no pasa nada eso es sano porque las lágrimas sirven para expresar tristeza y si eso pasa con todo el ser humano humano no será humano no será si todo el ser humano tiene miedo miedo no sea malo habrá que reencuadrar el miedo y entender de qué forma es el miedo no en mí es increíble la capacidad que tiene para sacar cosas de los niños y cambiar las formas del miedo y los colores y de mí es una es una maravilla el Paya que voy a decir es una mujer pero me he enamorado de una mujer y me enamora mucho como trata un niño porque es increíble lo que puedo llegar a hacer pero en esta frase sí cambiamos el CSE no son cosas de niños ponte en el nivel del niño entiende lo que pasa en el niño empatiza ten inteligencia emocional y eso es educación emocional es decir que ya nosotros estáis dirigidos a a a a familias que pues su hijo tenga algún problema sino también a a la prevención es decir a una educación también a los padres ¿no? para que sepan qué hacer pues pues para criar como tú has comentado antes a su a su niño o niña ¿no? nosotros en Batega hacemos talleres talleres para niños los da Noemí ¿lo que los hacéis? en el espacio en la clínica tenemos un aula de formación un aula se llama Atma y que bueno todo está saliendo mucho ahora y estamos en pleno proceso de producir muchos cursos y muchos talleres y damos talleres en niños y damos talleres a padres para explicar la neurociencia de la educación emocional y la psico-neuroinmunología dentro de esa neurociencia que eso es interesantísimo y incluso tenemos ya programados cursos de formación incluso hasta profesionales o gente que se quiera formar en la educación emocional además hacemos consultas individualizadas y es bonito porque muchas veces yo traté un niño que tiene alergia y hay que saber cosas a nivel emocional y Noemí aquí hace sesiones también individualizadas y cuando los padres también quieren mejorar o pues también hacemos esas sesiones individualizadas para los padres para saber cosas y herramientas para educar emocionalmente a sus hijos eso al fin y al cabo es una maravilla y tanto es un gran servicio ¿cómo pueden contactar con vosotros estos padres que estén interesados? nosotros tenemos un blog es www.bategaemocional.com 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 también estamos en facebook en las redes sociales al final de facebook es Batega Laboratorio Emocional y ahí pues en el blog iremos colgando formación talleres ahí pueden contactar la gente puede contactar con nosotros ahí va a través de mi página web ¿cuál es tu página web? www.chavimegea.com muy bien muy bien Chavi para finalizar estás haciendo un libro que me has comentado sí en breve bueno pues todas las editoriales yo no lo domino mucho junto con el doctor Álvaro Campillo es un médico en Murcia escrito varios libros para mí es un placer compartir esto con Álvaro que es una persona excelente y que estoy aprendiendo muchísimo con él porque él es él es lo voy a decir así porque no lo permite somos amigos él es un enfermo de la metodología científica y todo lo que no pase con rigor científico no se puede publicar entonces estamos escribiendo ya lo hemos escrito en sí un libro sobre alimentación infantil que quizá en unos meses pues saldrá saldrá publicado donde explicaremos pues qué dice la ciencia sobre las recomendaciones oficiales si realmente son científicas o no incluso pues ahí se pueden encontrar todas estas cosas de microbiota y la introducción de los nutrientes y bueno es un libro divulgativo con el afán de divulgar ciencia y salud que hace ya cabo aquí que nos conocimos hace tiempo tú y yo y todo nuestro grupo regeneran socios vamos enfocados nos encanta que la gente tenga salud a dar un servicio a ayudar a las personas si se puede es fantástico muy bien muy bien pues te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros yo te doy las gracias por mil porque es un super placer por pasar super bien a mí también hemos aprendido mucho y bueno y nada más con esto pues nos despedimos espero que os haya gustado mucho como a mí esta entrevista y bueno y que habrán muchas más entrevistas sobre temas de salud espero que os vaya bien gracias 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 por ver el video